Transportar al público un mundo mágico y festivo donde la danza se convierte en la expresión artística de la Navidad es el objetivo de más de 40 bailarinas que este sábado 16 de diciembre se presentarán al Zoológico de Morelia. No es más que otro cuento de Navidad, es el espectáculo en el que bailarinas locales cautivarán corazones y despertarán la alegría propia de esta época a las 14.30 horas en el Teatro Monarca. El director del recinto faunístico, Julio César Medina Avila, mencionó que en esta temporada navideña, además de ser un espacio de educación ambiental, también se pretende ofrecer a las y los visitantes, un espectáculo que fomente los valores de la temporada, donde la unión y el amor estén presentes. Añadió que el Zoológico tiene sus puertas abiertas para impulsar a las y los artistas locales y agradeció a las academias de danza Bumblebee y Meraki, quienes vestirán de gala el escenario del Teatro Monarca. Por su parte, la directora de la Academia Bumblebee, Jimena Valadez Delgado, mencionó que espera tocar los corazones del público visitante del zoológico y crear recuerdos duraderos que iluminen sus celebraciones.